Para mí la educación es el derecho que tenemos todos, ya, porque si sin educación no somos nada. Para mí la educación es el sol que a todos puede alumbrar pero que no a todos les llega. Es un sinónimo de esperanza. Es la mejor herramienta para construir la paz. Es lo más bonito que debe tener el ser humano. Es una manera de enseñar a vivir al joven. La educación es como uno de nuestros sentidos, que es indispensable para toda nuestra vida.